En realidad el primer concurso que vamos a alargar es con las escuelas de primarias y secundarias de quinto grado y quinto año del departamento. Son distintas temáticas para ambas, obviamente. La primera, obviamente, lo que es para la primaria es poder escribir, obviamente, con las anécdotas que cada uno de ellos lleven a sus escuelas, poder escribir tu lugar en pocito. Entonces lo que les permitimos es que vayan a casa, pregunten a un familiar o inclusivamente ellos también, de alguna vivencia que ellos hayan tenido en algún lugar que quizás muchos positanos y, por qué no, público en general, no conocemos de pocito. Entonces de esta manera también vamos a conocer distintos lugares que tenemos en el departamento y obviamente para que vengan y conozcan y obviamente descubran pocito. En cuanto a la secundaria, lo que tenemos es que ellos van a realizar un libro, obviamente, con lo que es elementos reciclables. Es un libro donde ellos van a exponer cualquier género que ellos quieran, obviamente, mostrarnos. Esas van a ser, obviamente, las temáticas de cada uno de esos concursos. La idea es que el año que viene ellos tengan, el premio va a ser en las remeras para que ellos puedan, el año que viene, hacer su presentación. Y, obviamente, otros premios que, obviamente, serán para la escuela también. Y, obviamente, que además está decirle que ya tienen las bases, las vamos a pasar a las distintas escuelas, ya ahí es donde hemos pasado información, pero cualquier consulta o información pueden acercarse a la Casa de Turismo y Cultura. Más o menos, ¿cuántas escuelas primarias y secundarias participarían? Mira, tenemos previsto hasta ahora que, tenemos ahí un recuento que hemos hecho durante estos días, que unas casi 50 escuelas van a participar. Es súper importante también para ellos porque es un proyecto en el que también muestran un poco de su arte y de lo que tienen adentro. Totalmente, ese ha sido el objetivo que, bueno, estuvimos pensando ahí. Y, como te decía anteriormente, esto de poder no solamente lo que ellos han vivido, sino también el hecho de que puedan mostrar ese lugar que quizás muchos no conocemos en el departamento. Exactamente. Y, bueno, en cuanto a lo que son los adolescentes, también es un poco, es que se abran y que sean creativos con su manera de ver el mundo. Totalmente, es así. La verdad que los vamos a hacer pensar, los vamos a hacer trabajar, los sacamos un poco de la tecnología y que nos muestren eso que seguramente ellos tienen guardado. Y, como yo siempre lo digo, Posito tiene mucho talento para descubrir. ¿Cuándo es la fecha límite para terminar este concurso? Mira, tenemos previsto que sea el 23 de mayo, cierren las inscripciones. Gracias.